¡Hoy! ¡Hoy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Bueno, bueno, esto me motiva, me gusta. A nosotros nos ponen una cumbia y nos perdés, ¿viste? Nos perdés. Olvídate, ya estamos festejando el cumple de Guille. Claro, nosotros estamos, hoy tenemos un cumple, parecemos, ¿viste? Esas parejas, que no me gusta esto que pasa, pero a mí me pasó con la pareja, por eso lo cuento. Esa pareja que no tenés un plan y vos decís, tenemos un casamiento. Y lo vas planeando tres meses antes y decís, gorda, o gordo, no importa. Dentro de tres meses tenemos un casamiento. Bueno, nosotros estamos contentos porque hoy tenemos un cumple. Olvidate, escuchame una cosa. ¿Vos más también? Sí, por supuesto, voy a cantar. No se pierde una, Paquita. ¿Está invitado, Pablo? Voy a cantar, es más, voy a hacer show. Esperá, esperá, esperá. Ah, show, todo. Todo, todo, todo. ¿En serio? No puede hablar más Pablo Ruiz porque la tele nos corre y dice, no nos bastó con su presentación. La producción especialmente estuvo editando toda la madrugada para hacerle esta presentación al maestro que tenemos hoy, Pablo Ruiz, mirá. El nombre real de estos cantantes populares es Pablo Maximiliano Miguel Coronel Bidós. Las opciones son Pablito Ruiz, Chico Nobarro, Pablo Milanés o Pablo Lescano. Opción D, Pablo Lescano. ¡Pablo Lescano! Voy a elegir a Pablito Ruiz. ¿Cómo se llama el trío humorístico que componen Miguel Delcel, David Brieva y el chino Volpato? Los Mirachi. Miguel Delcel, esa imitación de Miguel Delcel. ¿Alguien ha dicho esa imitación de Miguel Delcel? Digamos, a vos te... No sé si te arruinó la vida, pero te hizo una adolescencia mucho más complicada. El nombre real, Pablo Maximiliano Miguel Coronel Bidós, va Blito Ruiz. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Pablo! ¡Chao! Ahora sí. Pará, 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 pará. Tú, viejo, ¿qué estaban jugando a la generala el día que te pusieron el nombre? ¿Viste que a veces estás jugando a la generala y decís, che, anotame un... Estoy embarazada. Pablo, está bien, Maximiliano. ¿Te pusieron 50 nombres en el colegio o cómo hacías? No, bueno, tardaba la señorita en decir todos los nombres, pero... No, lo que pasó es que mi papá, fui al último y llegué como así de yapa. Y dijeron, bueno, vamos a poner todos los nombres que nos gustan, ya que es el último. Ya que es el último, claro. Todos los que nos gustan los ponemos. Entonces, Pablo le gustaba a mi vieja y Miguel por mi viejo y Maximiliano le gustaba a mi papá, así que bueno. Pero, ¿y cómo fue con el que al final todo el mundo, ahora todos te llamamos Pablo, Pablito, como sea, lo elegiste vos de todos esos nombres que tenías para elegir, se fue dando de una manera? Hay veces que viste, la familia te dice de una manera y los amigos te dicen de otra. No, todos me dicen Pablo. ¿Pero por elección tuya? No. Siempre fue así. ¿Sabés qué me imagino? Se la complicás mucho al del aeropuerto. Estás llegando tarde al vuelo a Trelew y dice, presentarse Pablo, Maximiliano, Juan, Emiliano. Ya se va el avión directamente. Se la complicás mucho al que te está esperando. Caja del banco, por ejemplo, que venga Pablo. ¿Viste? Es un torro. ¿Para quién va? No, de verdad, perdón. Pero aparezco yo y vale la pena. Ahí aparece Pablo Ruiz, bueno. La gente aplaude yo. Pero, perdón, perdón. Acabo de decir, qué fea te quedan las gafas y ella aplaudió. ¿Viste? O sea, no. A ver, le digo una pavada. No, no, no. Tiene un magnetismo. Esto es real. Si el pibe metió un éxito, te voy a decir un pibe. Metiste un éxito. A los 14 hay una especie de magnetismo. Cuando te ves en estas imágenes de... ¿Qué era eso? ¿Qué programa es ese? ¿El Fetilín? ¿Cuál es? ¿El Fetilín? ¿Te copa o te da un poquito de pudor? No, me copa. Te copa, ¿no? Sí, sí. Está bueno los comienzos. Son muchos años. No vamos a decir cuántos, pero son muchos años de carrera. Muchos años de carrera. ¿Y qué es lo que más te gustó hacer? Digamos, también se lo preguntábamos recién a Juanca, le digo yo. ¿Qué es lo que más te gustó hacer? Porque capaz, viste, suele suceder que en las carreras de los profesionales, lo que más le gustó a la gente quizá no es lo que más le gusta al artista. No, y sobre todo cuando él era partizo, de todo, canta, actúa, de todo. Bueno, cantar, amo cantar, pero me gustó mucho hacer la participación que hice en Graduados. Esa estuvo buena, estuvo buena esa. La tira es la que le fue bárbaro. La disfruté muchísimo, muchísimo. Iba a ser solo una participación y estuve casi toda la tira haciendo intervenciones. Sí, que estuvo muy buena, la tira le fue muy bien y con los compañeros del elenco como todo bien. Fantástico, fantástico. Pará, pará, se me ocurrió una. Quiero ver otra vez. Perdón, hoy estoy disperso. Preparame el piqui, 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 piqui ese que lo tengo en la cabeza. Avisame cuando esté. Recién Juan Carlos, el mini, le dio 7 puntos a Flor Ventura. Quiero ver, esperá, quiero ver la perspectiva y la visión de Pablo Ruiz. Lo estamos buscando, nos vamos a tomar un tiempo. Mientras te contamos que estamos en el mejor lugar, QM. Hay otra tele, la rompe. Un saludo a todos los bonaerenses. Y atención, quiero tu puntaje. ¡Baila! Pará, 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 pará. Pónganme, sí. Piqui, piqui, piqui. Sí, pero la parte del piqui, piqui, chicos. Bueno, pará, pero tampoco tenemos, nosotros tenemos un... Porque yo quiero mover la cabeza para todo el lado, yo tengo que ir a un pelo grande. Nosotros tenemos un cassette y le damos con la lapicera, le damos con la lapicera así. Bueno, Baila Flor Ventura. Para todos los bonaerenses, se viene el tema del verano. ¿Querés verla bailar? Esto es... ¡Piqui, piqui, piqui, piqui! ¡Sí! ¡Ay, está! Vos, Pablo, andá comentando lo que ves, ¿eh? Eh, bien. Aplaudan, sí, porfa, un poquito de aplauso, porque si no, no puedo bailar sola. Más pelo, sí, pelo, me encanta. ¡Ahí viene, ahí viene el tribillo! ¡Vamos, Pablo! ¡Y sí, dale! ¡Ahí está! ¡Este es el momento! Estás como loca, mi amor, ¿eh? Me encantó. ¡Vamos, Gloria Trevi! Moviendo las cabezas, Jordano. ¡En tu cara, China Suárez, Pampita, todas! Bueno, escuchá, pará, 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 pará. ¿Y qué puntaje le damos? Claro, la sepical, la sepical. Marí, chicos, el piqui, piqui es complicado, ¿no? Es para cualquiera de ustedes. Ustedes me dicen a mí, a ver quién de ahí se anima a venir a bailar el piqui, piqui. Dale, a ver. ¡É, le, pira, ven! A ver quién se anima. No, 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 lo mandaron al frente y no piso. ¿Puntaje, Pablo? ¿No hay nadie? ¿Puntaje, Pablo? Yo te doy un 10. Muy bien, esto es lo que va. Después te pasó la cómica. Igual voy a decir una cosa. Venía Flor Ventura con un vestido. ¿Recuerda la foto de Meryl Monroe, que está así como en el subte? Bueno, venía así. Claro, y era la ilusión de todos los pibes acá. Le consiguieron un short. Sí, chicos, algo digno. Algunos en la playa dicen, son unos dolobus, algunos están diciendo eso por ahí. Y otros dicen, bien, cuídenla. No, pero escuchame una cosa, no me puedo concentrar todo al mismo tiempo. Pero ponete un pamballón, un culote. No, es que de repente estoy hablando y me veo el vestido acá. Digo, chicos, paro. No, bueno, también hay que cuidar un poquito la imagen de nuestra conductora, porque llegó un momento que estaba posta realmente. No, escuchame una cosa, le mando un beso a mi papá, que es de Marinoche, también nos está viendo. ¿Está viendo, papá? Olvidate, papá siempre está ahí. ¿Tu estado civil, Pablo? Sí, acabo de terminar con un noviazgo. No, me quiero morir. Pero pará, 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 porque un corte puede ser. Me dejaron el 28 de diciembre. ¿Te dejaron? ¿Te dejaron? En Río de Janeiro. No, 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 no. Solo en Río de Janeiro me dejó mi novio. Pero, escucha, un grasa. ¿Eh? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué te dejó? Bueno, me dejó. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Qué sé yo. Es muy chido igual. Es cosa de la vida, pero vos estás bien, estás triste o estás más contento. No, estoy bien, estoy bien. Lo quiero muchísimo, obviamente, pero va a volver. Igual te va a decir una cosa, agarpa mucho estar soltero. Y cuando vuelva la va a tener que remar en... Igual te digo que es mucho mejor ser dejado que dejar, ¿no? No, ¿qué va a ser mejor ser dejado que dejar? No creo. Que te dejen, te la pasás llorando, ¿ves? Escuchás un tema de... Para mí es mucho mejor ser dejado que dejar. Cuando te dejan... Te ponés todos los temas que te hacen acordar. Te dejan, escuchás el piqui, piqui, piqui y decís, uy, qué bajón. Y no, la música es arriba. No, 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 no. Tal cual, no. Escuchame, de todos modos, el verano está hecho para estar soltero. Este es un consejo que yo le doy a la población, se lo regalo. Vos vivís soltero en cualquier época del año. Bueno, 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 bueno. O sea, no vale lo que es invierno, verano, otoño, primavera. Para mí siempre es verano, porque hay otra tele. No tenía nadie, no me van a escuchar. No, lo que quiero decir es que él va a volver. Y cuando te mande el mensaje, clavale el tilde azul. Sí, vuelve el perro arrepentido con el rabo de las patas. Sí, pero va a tener que mirar, sí. ¿Escucha? Va a tener que remar. Y perdoname que indague en tu vida. ¿Viste algo por ahí? Uh, va a mirar. Sí. ¿Hay buen material en Pinamar? Debo admitirlo, ayer salimos a la fiesta esta. Sí, yo te vi. Y en otros lugares también. Y ya tuve un levante ahí. Ah, bueno, ya hubo un approach. Un approach. Bien, bien, bien. Queremos contar a la gente que ayer se llevó a cabo la fiesta de Blanco y había dos personas de negro, nosotros dos, uno desubicado. La tenés cuando van a Halloween y va sin disfraz. Bueno, yo también estaba en Violeta y Azul. Sí, pero algo tenía. ¿Vos eras el que estabas regalando las chalinas? ¿Eh? ¿Vos estabas regalando las chalinas? No, no, no. Yo me robé una chalina. Ah, vos te la robaste. Sí, me hice una. Ahí está. Sí, pero te robaron algo, te chororían, ¿qué te habían robado a vos? ¿Qué te robaron? No, a mí nada. La dignidad. No, algo te habían robado, no, por lo que perdiste. Bueno, en fin. ¿Vas a cantar hoy? ¿Nos vas a regalar música? Sí, por supuesto. Voy a cantar una canción del disco nuevo que está a punto de salir. ¿Cómo se llama el disco nuevo? Historias. Historias. Y el tema se llama Quiero Volar. Quiero Volar. Muy bien. Bueno, ahora, después, después. No, después, después, después. Lo importante es que, mirá. ¿Producción? Me encanta decir eso. Bueno. Estás como... No, te digo, estamos Matei con Boroto. Ya. Esto es un punto. Tuviste mucho Guido Casca ahora que lo vi en el informe. Estuviste en todos los programas. Y ahora voy al del perrito, tiene un programa de perros. ¿Estás genial, vas con tu perro? Sí, voy ahí. Me da una bronca cuando no tiras los bolos, los perros. Digo, dale, dale, dale. Vos creo que te quedaste resentido porque te robaron el perro. Vos querés decir no tenés perro. No, me choneó en el perro. Pobre pollo. Chico, sé que bajarle la emoción. No, no, no. Viste que cuando te separan, la separación te viene bueno. Te tocó sin el perro, pollo. Ah. Mi ex se quiso quedar con el perro y la peleó a muerte. Y ganó. ¿Te dejó vos también? Ganó, ganó. ¿Cómo? ¿Te dejó? No. ¿Vos la dejaste? No. ¿Y qué pasó? Se dejaron. Bueno, se desvaneció. Bueno, te podés... Che, pero el perro no. Llévate todo, pero el perro. No, bueno. Viste que... Y pará, voy a meter la música otra vez más. Yo escuchaba un tema y digo que este tema es que... Perdón, con respeto. Qué malo, qué sentido tiene la letra. Y la letra decía y quien se queda al perro. Hasta que un día me pasó que tenés que decidir quién se queda al perro. Y digo, esto es un temón. Los hermanos que no y yo y que la rompen. Escuchame lo que son los visionarios. Hubo sentido en tu vida. Y quien se queda al perro, digo, ¿qué tiene que ver esta letra? Hasta que un día me encontré con mi ex llorando los dos diciendo, no, el perro mío, el perro mío. Y ahí entendí la letra. ¿Con el perro se puede hacer así como unos días con uno, unos días con otro o no? Nosotros lo probamos con mi ex y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? No lo puedo contar tampoco. Ay, pero no nos puede contar nada, chicos. Bueno, quiero salir. Le mandamos un beso grande a Ivana Nadal, conductora de escape perfecto, divina. Genia. Ella es mi ex, ¿ok? Le mandamos un beso. Es la que se quedó con el perro. Mandale un beso al perro Batman también. ¿Cómo se llama Batman? Batman se llama. ¿Y falta Robin? ¿Qué pasó? ¿Podemos salir de este tema? Me gusta el tema del perro. Es un Boston Terrier. Ay, no sé cuál es. ¿No sé cuál es? Sí, divino. ¿Los chiquititos? Son chiquititos, son chiquititos. Pero fortachones. Sí, pero Garpa mucho. Paseás uno de esos y ganás. Sí, sí, sí. Se lo quería quedar para seguir ganando. Por eso se lo quedó ella. No. Bueno, le vamos a regalar un perro a Apoyo. Tenemos que cambiar de tema porque... Porque va a empezar a llorar. No, porque aparte preferiría que cambiemos de tema. Vamos a ver Carpa y Contra Carpa. Otra de las secciones importantes. Diferentes maneras de vacacionar. Sí, la producción labura mucho, de verdad, toda la semana para que cada sábado de 18 a 20 podamos tener un buen programa. No solo con invitados, sino también con las cosas que suceden. Y acá las distintas formas de veranear, pero con gente pasada los 50 años, lo hicimos. Es bueno que todos en algún momento vamos a pasar los 50 años. Así que también está bueno. De repente se te ocurre una forma nueva, pero está bueno probar cosas nuevas, siempre digo yo. Exactamente. Y hablando de probar, mirá lo que tengo acá. En Montemolino, un lugar exclusivo en Santa Teresita, Posada Montemolino. Te permite disfrutar de tu tiempo de descanso con la naturaleza. Suites amplias, cómodas y con vistas al parque. Piscina climatizada, estacionamiento descubierto y desayuno, bufete incluido. Además, disfrutá todos los días de nuestra parrilla, asador, restaurante, discos. Y esto me encanta. Horno de barro, la rompen. Hacé tu reserva ahora mismo para disfrutar en Familia Buen Amigos. 02246-522525. 52-2525, de lo otro es el prefijo. Y Posada Parrillo Montemolino, calle Entre Ríos, 380 Santa Teresita. Me gusta mucho Santa Teresita. Creo que nos vamos para ahí, por ahí. Te pido que por favor le regales a la gente y vayamos a Carpe y Contra Carpe. Muy bien, vamos a ver entonces diferentes maneras de vacacionar. Por ahí te toca a vos, por ahí de repente ya estás pensando en el verano que viene y decís, bueno, ¿qué hago? Bueno, mirá, esto es la segunda parte de Carpa y Contra Carpa. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 4, 5. Yo tengo 80 años, 80 años, soy del año 1935 y mi esposo cumplió 82. Siempre los dos juntos. Siempre los dos juntos, nos conocimos de 19 y 17 años. ¿Y en la playa qué arrancan el día? Y a las 9 y media, las 9, 9 y media estamos acá. Ya estamos y, por ejemplo, si el día está lindo y decidimos quedarnos, por ahí nos quedamos, 3, 4 matrimonios y decimos, che, querés, comemos algo acá o vamos hasta Cheurí. Y así estamos en la sombra, comemos una ensaladita. ¿Existe el lunes, existe el martes, existe el miércoles, el sábado, el domingo, acá o no? Yo no soy ni en el día que vivo. ¿O vos? Y tampoco no es que tenemos justo un horario. Cada uno baja según el momento que le conviene, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, bueno, veo, yo extrañando mucho, digamos, ese matrimonio ahí son siempre que vienen primero. A más temprano. Entonces, cuando, bueno, Mercedes ya llegó, entonces vamos ahí, ¿viste? Haber venido a San Bernardo nos dio vida. Nosotros nos mantenemos bien por justamente estas vacaciones, en las que no pensás en nada, en las que tenés amigos para jorobar, para reírnos, para juntarnos, para disfrutar. ¿Cómo es la vida de ustedes? ¿Cómo comienza? ¿Qué es lo que hacen en el día? Te imagino que no tienen horario primero. No, desde luego todo muy... Si el tiempo acompaña, hacemos lo que hicimos hoy, preparamos todo y venimos a tomar mate, a desayunar aquí en la plaza. A veces nos quedamos de corrido, con sombrilla. Y si no, volvemos a almorzar, a nuestro comedor, al trailer, y después volvemos a la tarde. Así que... No tenemos horario para cenar, para almorzar. Bajamos a almorzar cuando queremos, a veces nos quedamos todo el día en la playa, porque está lindo. Y bueno, voy a buscar algo y picamos algo. Aparte es muy familiar este camping. Lo que hemos notado es que vienen jóvenes, pero es más todo en familia. Jóvenes que vienen con su familia. La juventud son los hijos de la familia. Y bueno, lo que nos ha gustado es la solidaridad que hay en los campings. Porque nosotros vos llegás con la carpa, cuando íbamos en carpa, estás armando y el vecino ya te invita a un mate. No te conoce, quiere que le dé una mano a armar la carpa. O sea, son pequeños detalles que realmente a mí me satisfazen. Y bueno, nos enamoramos de lo que es el campamento. Bueno, ahí está la carpa y contra la carpa, me gusta mucho. Muy buena la sección, ¿eh? Aparte, admiro a esas familias. Ahí veía a la señora y el señor. Yo quiero llegar así también, tomarme unos mates, la playa, estar relajada. Hay que tomarse el tiempo para disfrutar. Aparte está bueno uno cuando se va, porque cuando te vas de vacaciones, por ejemplo, con amigos. Bueno, estás todo el tiempo con un montón de gente. Pero hay que irse de a dos y estar mano a mano todo el tiempo. Hay que estar... No aburrirse. Eso es bueno. Y obviamente, generalmente, siempre las personas más grandes son las que nos dan esos consejos. Te pasa, no sé, familia que están casados hace 50 años. ¿Cómo se hará? Y hoy pasa que te ponés en obvio y te peleás a los tres meses. Bueno, en fin. ¿Habrá cambiado la sociedad? Puede llegar a ser. Viste, son otras géneras que tienen la cusación. Yo me voy a casar y le voy a clavar un 40 o 50 años. ¿Vos decís? No. Incomprobable lo que está diciendo el pollo, pero bueno. Amigos, ya se viene la segunda parte de Carpa y Contra Carpa. Estamos en QM disfrutando. El canal que apostó a la costa, que está acá, que te puso, que te muestra San Bernardo, que te muestra Pinamar, que te muestra la costa atlántica. Te llevamos el verano a donde estés. Exactamente. Por eso apuesta y por eso hay otra tele. ¿Podemos? Perdón. Cerrar con un tema. ¿Qué tema? ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a cantar un tema. Hola, ¿me escuchan? ¿Ese es? Escúchase. Un tema del nuevo disco. Un tema del nuevo disco que ya está listo, terminado, mezclado. Ya hice las fotos. Falta hacer el arte de tapa y editarlo. ¿Videoclip? ¿Hay todavía o no hay? Sí, ya hay un videoclip de las desapercibidas de este disco. Muy bien. Pero voy a hacer otro más. Bueno, y después vamos a cerrar con un hit. No quiero adelantar nada. Igual. Felicitarlo, porque está buenísimo el programa. ¿Te gusta? Es un capo. Me gusta que te tiren un centro de la nada, ¿viste? Que llegue. Muchísimas gracias. De verdad, aparte tiene una redonda. Perdón, le digo a Guille que hoy cumpleaños, ¿escuchaste lo que dijo? Estamos hablando con nuestro jefe. Claro. Dijo que le encanta el programa. Dijo que le encanta y que nos vamos a recortar buena onda. Quería decírtelo. Es el cumple, vos vas hoy también. Sí, por supuesto. Me encanta que es el único tipo que te festeja el cumple tres, cuatro veces. Creo que sábado que viene seguimos festejando el cumple, Guille. Esa gente me gusta. Bueno, hay que vivir la vida. Estamos acá. Pero hacemos la previa acá del cumpleaños. La previa acá. Escúchame mi cosa. Bueno, ¿se escucha? Porque se escucha todo perfecto. Bueno, vamos a cantar entonces. Adelanto el nuevo disco de Pablito. En exclusiva por su condón. Al escenario que se... Este es tu lugar. Me encanta. Este es tu lugar. Aparte de Zebra, me encantó. Bueno, ¿cómo se llama el tema? Puedo volar. Puedo volar. Sí. ¿Te lo presentamos, querés? Dale, dale. Muy bien. Pablo Ruiz, el hombre que a los 14 años ya tenía un hit. Que tiene los mil nombres. El hombre de los mil nombres. Un tipo talentoso, humilde, sencillo y buena onda. Policiado. Te presenta un tema del nuevo disco. Con ustedes, la música en su condom. Canta Pablo Ruiz. Te he dicho ya lo que necesito, a voz tranquila y a voz en grito, sin mover un dedo, ganarás el duelo. Porque olvidas pronto lo prometido, haces que todo vaya a tu ritmo, sigues en tu sitio. Mientras te persigo y te vas, puedo volar, puedo intentar contigo algo al final. Puedo soñar, puedo soñar, nada respaldas a la realidad. Si pones de tu parte habrá final feliz. Si sigues como siempre, ¿qué será de mí? Si cuando te hablo responde el eco, me vuelvo frío al tocar el hielo, y me vuelvo loco. Si bajo los focos no hay luz para ver. Puedo volar, puedo intentar contigo algún final. Puedo soñar, nadar de espaldas a la realidad. Puedo soñar, nadar de espaldas a la realidad. Si pones de tu parte habrá final feliz. Si sigues como siempre, ¿qué será de mí? No hay salidas de obsesión, se acelera el corazón Haz algo pronto, por favor Puedo volar, puedo inventar contigo algún final Puedo soñar, nadar de espaldas a la realidad Si volas de tocar, te habrá final feliz Si sigues como siempre, ¿qué será de mí? 60.000 metros cuadrados de puro espacio recreativo 11 piletas, 12 toboganes de hasta 8 metros Parrillas al aire libre y un cálido ambiente familiar Y todo lo necesario para disfrutar de la estadía plena Parque Acuático Poseidón Ruta Provincial 11 Intervalniaria Kilómetro 324 y medio, Rotonda de Santa Teresita Parque Acuático Poseidón Montemolino, un lugar exclusivo en Santa Teresita Posada Montemolino Te permite disfrutar de tu tiempo de descanso con la naturaleza Suits amplias, cómodas y con vista al parque Además disfruta de nuestra parrilla Asador, restaurante, discos y horno de barro Hace tus reservas para disfrutar en familia o con amigos Al 02246 522 525 Posada y parrilla Montemolino Calle Entre Ríos 380 Santa Teresita, Montemolino Vanina Fernández Alta complejidad odontológica Te ofrece diseño, tecnología y profesionalismo Para que nuestros pacientes se sientan confortables Con los últimos estándares de calidad 5 consultorios modernos sumamente equipados Sala de rayos Sala de esterilización Y laboratorio dental propio Damos servicio de odontología general Odontopediatría Prótesis, ortodoncia e implantes y blanqueamiento dental Vanina Fernández 02246 435071 Mar del Tuyú Pescadería Pellegrini Vende productos de excelente calidad Destacados por su seguridad e higiene Los mejores precios y calidad de la costa atlántica Los encontrás en nuestros locales De Mar de Ajoy y Mar del Tuyú Atendemos hoteles y restaurantes Desde San Clemente hasta Nueva Atlantis 17 años respaldan nuestra experiencia En Mar de Ajoy En Avenida Libertador San Martín Al 252 En Mar del Tuyú Nos encontrás en Calles 81 y 16 Pescadería Pellegrini Las olas y el viento El frío del mar Las olas y el viento